Debemos localizar una bomba. El drone ha localizado una bomba. 10 segundos. Inserción en 5 segundos. El SEDAX está en nuestras manos. Han encontrado una bomba. Cambian a esa posición y desactivenla. Repuliendo cargador. Han dejado caer el desactivador. El desactivador está asegurado. Presionado está atrapado por encima. El desactivador está en los grupos de estacre. El desactivador está en la tarjeta de oro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Sedax funciona! ¡Protéjanlo a toda costa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!